Música Pasan los días de pura realidad Se desvanece que asomirá mi ilusión Porque marcaron su pobre corazón 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 Música Pasan lloran y acordeón Porque marcaron su pobre corazón Porque marcaron su pobre corazón Porque marcaron su pobre corazón Música Música Ay tanto llorar, tanto sufrir Vida se va a acabar Ay tanto sufrir, tanto llorar Vida se va a acabar Ay tanto sufrir, tanto llorar Vida se va a acabar Vida se va a acabar ¡Incontrolable! ¡Incontrolable!